Una producción de Almavisión Gisparic Network, Televisión Cristiana, a la manera de Dios Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios Con el Dr. Juan Bruno Camaño Bendiciones amados televidentes, hermanos y amigos Bienvenido hoy aquí ahora en vivo, alrededor del mundo Y ahora podemos decir alrededor del mundo por la bendición que Dios ha dado en toda la técnica de las comunicaciones Hoy es un día especial Es un día que vamos a hablar de la gran mentira Óigame, mira que hay mentira en el mundo Engaño Y hemos sido víctimas de un engaño tremendo Grandísimo usted y yo Pero el Señor está indignado con la iglesia primero Por haber creído la gran mentira Y me imagino yo que Dios permitió esto Que está pasando con la pandemia esta de coronavirus, hermanos Pero sigue enojado con la iglesia, Dios Eso es lo que yo estoy sintiendo en mi espíritu Eso es lo que yo voy a hablar No crea que estábamos bien No, no estábamos bien Porque si hubiésemos estado bien No hubiésemos comprado la mentira esta que nos lanzaron Y es una mentira más grande de lo que el cristiano cree El mundo vive de mentira a mentira Eso es así Porque el padre del mundo es Satanás El diablo Que es el padre de mentira Ya ellos viven bajo la mentira Y no saben de la verdad Y muchos no quieren nada de la verdad Pero hoy yo quiero que usted sepa que usted ha sido engañado Y ha sido engañado de una manera bien, bien Pero muy bien hecha Porque Dios lo que quiere es Que tú no seas engañado Veamos lo que dice la Biblia La palabra de Dios El primer engaño El primer engaño en la Biblia Lo encontramos cuando Satanás Le da una imagen falsa a Eva de Dios Ok, y aquí está Génesis 3, versículo 13 Nunca deje de leer este texto Porque este texto te va a poner alerta Alerta de que, oye, la mentira hace un daño horrible La mentira esclaviza La mentira infunde temor La mentira te encancela Por eso es que Dios se enoja tanto Cuando sus hijos creen la mentira Y dice así Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí Voy a dar unos cuantos textos bíblicos Para que usted vea el daño de creer la mentira Por eso es que Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Usted no quiere ser engañado más Entonces venga Cristo Lo más pronto posible Y de corazón Vamos a leer otro texto En el libro de Éxodo 23.7 Mire lo que dice la palabra de Dios De palabra de mentira Te alejarás Uy De palabra de mentira Te alejarás Y no matarás al inocente Y justo Porque yo no justificaré Al impío Nunca Dios va a justificar al impío El próximo versículo Tiene que ver mucho De lo que Dios habló Acerca de la mentira Este fue Jesucristo hablando De sus propios labios Porque de ahora en adelante El pastor El ministro El profeta El apóstol El evangelista El maestro Que no hable Lo que Dios mande hablar Va a perder su ministerio Lo creo de esa manera yo Y por eso como yo lo creo Yo lo digo Dice así Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él Ha sido homicida Desde el principio Y no No ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre De mentira Wow Mira el peligro De creer la mentira O de hablar mentira El próximo versículo Que quiero que te Si lo puedes apuntar Sería bueno Si no puedes llamar Y te mandamos una copia Por eso Estimé recto Todos tus mandamientos Salmos 119 28 128 Por eso Estimé recto Todos tus mandamientos Sobre todas las cosas Y aborrecí Todo camino De mentira Y Dios mío El próximo versículo Escuche bien esto Lo vamos a leer Tranquilamente Porque todo esto Que usted está viendo aquí Es para usted Y es para mí Y es para todos los creyentes No, no El próximo versículo Escucha bien esto Por eso Por eso Estimé rectos Todos tus mandamientos Que se te quede eso aquí Sobre todas Las cosas Y aborrecí Todo camino De mentira Dios quiere Que desde hoy en adelante Amemos lo que Él ama Y aborrezcamos Lo que él aborrece Y Dios aborrece Todo camino De mentira Ahora Permítame explicarle Otra vez Detalladamente El libro de Génesis Por qué Dios Se enojó tanto Con Adán Y no tanto con Eva Porque Dios Le dio a Adán Toda esta tierra El hombre tiene más responsabilidad Que la mujer Créame Porque la mujer Como es El vaso Más débil Será engañada fácilmente Como lo fue al principio Ahora Esto no quiere decir Que cuando la mujer de Dios Recibe la verdad Que es Jesucristo En su corazón Ya no va a ser tan fácil Engañada Pero cuando Queremos Ver la fundación De lo que sucedió En el principio Tenemos que ir ahí Noten bien que dice Entonces Jehová Dios Dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Pues recuérdate que ella Fue la que le dijo Adán Adán mira Del árbol prohibido Que Dios nos mandó A no comer Yo comí Mira y no he muerto Pruébalo Ok Eso es una realidad Eso pasó Y Adán En vez de decir Pero Eva ¿Qué has hecho? Como dijo Dios ¿Qué tú has hecho? ¿Por qué comiste De ese árbol? Mira tenemos Todo Señoríamos Sobre toda la tierra Podemos comer De cualquier árbol Pero ¿Por qué hiciste eso? Espérate Eva Yo voy a hablar con Dios Y le voy a pedir a Dios Que te perdone ¿Verdad? ¿Hizo eso Adán? No Adán Escuchó La voz De su mujer Puso a su mujer Aquí arriba Y a Dios Aquí abajo Y todos los que hagan eso Verderán su mujer ¿Qué le parece? No me diga hermano Bruno Si te lo digo Bien clarito El que ponga a la mujer Aquí arriba Y a Dios aquí abajo Pierde la mujer Pero espérate No solamente La mujer Si usted pone a sus hijos Aquí arriba Y a Dios aquí abajo Vas a perder tus hijos ¿Cómo? Te lo digo Sí Y si tú pones Tu nietecito aquí arriba Y a Dios aquí abajo Vas a perder Tus nietecitos Cualquier lugar alto Que tú pongas A cualquier persona Lo estás poniendo En un lugar peligroso Y esto fue lo que hizo Adán Puso a su mujer En un lugar peligrosísimo La puso por encima de Dios Y desobedeció a Dios Por haber escuchado La voz de su mujer La mentira El engaño ¿Qué es lo que está sucediendo ahora Con este coronavirus? Hermano Esto es un engaño Tremendo Para probar Si la iglesia Compraba esta mentira Ya la próxima mentira Va a ser peor Porque no olvide Que Jesucristo Le dice Vosotros Soy De vuestro padre El diablo ¿Sí? ¿A quién le dijo eso? A los que no quisieron Recibir la verdad Que Jesucristo Era el camino La verdad Y la vida Entonces En el libro de Éxodo En el próximo Versículo Éxodo Hay algo que tú Tienes que entender Que nosotros Tenemos que Alejarnos De toda mentira De palabra De palabra De mentira Te alejarás No solamente No la escuches Sino aléjate De Usted ve a un hombre Que miente Un mentiroso Un paquetero De esto Óigame Aléjate Como si el tipo Tuviera Mira la mentira Hace más daño Que el coronavirus Claro Porque es el mismo diablo Dándote una inyección Porque él es padre De mentira De palabra De mentira Te alejarás Aquí viene la causa De todo este lío Y no matarás Al inocente Y justo Que está sucediendo Aquí En los Estados Unidos De América La nación Que en todo Si los Estados Unidos De América Hace algo Todas las otras naciones Hacen lo mismo Si Bueno Las naciones Que Que son un poco libres No totalmente libres Pero un poco Claro Esta es la nación Modelo Ok Pero dicen No matarás Al inocente Y justo Que está haciendo Esta nación Los Estados Unidos De América Con el aborto Tenemos que poner eso Porque eso es lo que Dios quiere que pare Dios quiere que se pare El aborto Ya O si no Van a seguir Comprando la mentira De palabra De mentira Te alejarás Y no matarás Al inocente Y justo Oiga ¿Usted sabe lo que es Descuartizar A un ser humano Creado a la imagen Y semejanza De Dios En el vientre De su propia madre Ahora mira como está El pueblo Que todavía No se han arrepentido Hermano Si esto dura Un poquito más Quien sabe Si se arrepiente Pero hasta ahora No se han arrepentido No Es más Se han alejado De Dios Creyeron la mentira Escuche bien esto Cerraron las iglesias Y nadie dijo Ni nada Cerrada la iglesia Taparon la boca De los cristianos Y la iglesia El templo del señor Cerrado Por una gran mentira La gente sigue creyendo De que era por el Virus Ay el virus Bueno Este virus Ha matado menos personas Que otros virus Y nunca se paralizó La ciudad Nunca se paralizó La iglesia No Pero ahora Están tan sensible A el sistema Del mundo Que creen más Al mundo Y al estilo del mundo Que a Dios Y por eso es que Está Dios indignado Porque Dios Nunca Justificará Al impío Cuando usted cree Una mentira Y pone La mentira Aquí arriba Y a Dios Aquí abajo La mentira Te va a esclavizar ¿Cómo te esclaviza? Te esclaviza con temor Te esclaviza con ansiedad Te esclaviza con depresión Y miedo Ay se murió Oiganme ¿Cuáles son las noticias Que le gustan Escuchar la mayoría De la gente? Las noticias Sangrinarias Las peores Por ejemplo Por ejemplo Si yo digo Los otros días Vino un evangelista Y puso manos Sobre una persona Terminante Ya con cáncer Iba a morir En diez días Según la medicina Y el evangelista Cristiano Puso la mano Lungió con aceite Y sanó Eso tú nunca lo escuchas En la noticia Y es una sanidad Divina Pero óigame Si un anciano De setenta y cinco años Ochenta Hay una noticia Que dice Este anciano Desturnudó Y cuando Desturnudó Veinticuatro personas Murieron del coronavirus Ahí mismo Instantáneamente ¿En dónde? En Target En Target O en el mercado Ralph ¿Cómo? Si Esa noticia Pero ¿Cuál mercado es? Para no ir Para ni acercarme ahí Creyeron la mentira Amados ¿Y qué hicieron? ¡Ay! Hay que ir al mercado A comprar Papel sanitario ¿Saben lo que estaban haciendo? Acabaron con todo el papel sanitario De todas partes Estaban profetizando De que iban a vivir Con una diarrea continua Eso es cuando se cree la mentira De palabra de mentira Te alejarás Y no matarás al inocente Y al justo El aborto Tiene que pararse Ya Y todas las personas Que estén a favor Del aborto Van a ver Unas consecuencias Tremendas Porque así es El pecado Tiene consecuencias A veces son Hasta que te muera La misma consecuencia Otras veces Dios tiene Misericordia Y claro Que la misericordia Siempre triunfa Sobre el juicio ¿Ok? Pero si viene El juicio de Dios Esto está calladito Pero el juicio de Dios Viene Y especialmente Por el impío Porque Dios Nunca Justificará al impío Al autor de esta mentira Veamos lo que dice El próximo versículo Porque usted tiene que entender esto ¿Ok? Acuérdese que en alma visión Usted no va a escuchar Lo que usted quiere escuchar Usted va a escuchar Lo que Dios quiere Que usted escuche No estamos aquí Para decirte Que bien te va a ir Y que bueno No, no, no Perdone Pero esas profecías No son así Primero tenemos que Mira Consagrarnos a Dios Cambiar de nuestros Malos caminos Eso es Ya ¿Ok? Eso es ayer Pero todavía La gente No se están arrepintiendo Se lo digo No se están arrepintiendo Entonces Dios Con una Sinceridad tremenda Esto lo dijo Jesucristo No lo dijo Ningún discípulo Lo dijo Jesús El Cristo Mire lo que dice Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no ha permanecido En la verdad Porque no hay verdad En él Cuando habla Mentira Mentira De suyo Habla Claro Es padre De mentira Porque es mentiroso Y padre De mentira Y así son Todos Los que Amado hermano Mienten Son de su padre El diablo La naturaleza El DNA Es del diablo Porque el diablo Es padre De mentira Entonces Dios Le está diciendo A esta gente Que decían Que eran hijos De Abraham Todo el mundo Quería ser Hijo de Abraham Yo soy hijo De Abraham Y Dios le dijo Mira yo Mi padre Que está en los cielos De las rocas De estas piedras Puede ser Hijo de Abraham Es decir Que para de escuchar La mentira Para de ser hijo Del padre De mentira Que ha sido Si recibiste a Cristo Ahora anda en la verdad Obedece la palabra Estad en los caminos De Dios El que permanece En mí Y mis palabras Permanecen en él Te diréis lo que queréis Y os será hecho Pero no puedes creer Más la mentira Que a Dios No Porque entonces Amaste más al mundo Que a Dios Este es el problema Hermanos Que la gente si Tu le hablas a cualquiera Dice Tu crees en Dios Claro que si Dios Jesucristo El todopoderoso Que lindo Pero amaron más Las tinieblas Que a Dios Entonces Dios quiere Que usted entienda Esta verdad hoy En pregunta y respuesta Y yo quiero Yo quiero Que usted Llame a ese número Ahora Y haga su comentario Si usted cree En esta palabra Que Dios Está enojado Con la mentira Que hemos creído Mire Esto ha sido Una preparación Para el nuevo Orden mundial Va a venir un cambio En los bancos Muy rápido Cuidado Donde está tu dinero Muchos cristianos Hasta pararon Los diezmos Y las ofrendas Y dijeron Ay las iglesias Están cerradas Pues que bueno Me ahorré el diezmo Y me ahorré la ofrenda Y ahora Voy a creer la mentira Eso es lo que están haciendo Un momentico Si Si el presidente Dijo De que podía abrirse Las iglesias Diez personas A la vez Pues puedes Multiplicarlo Yo he dado Tres, cuatro, cinco, seis, siete Servicios En un día Para que entren Diez a diez Seis pies De diferencia Bueno Obedecemos todo eso Porque Pero no podemos Creer la mentira Lo que quieren hacer Es taparle la boca A el cristiano Cuando le tape la boca Al cristiano Y a las iglesias Locales Esas iglesias locales Que creyeron la mentira Arrepentidos Y convertidos Porque el reino de Dios Se ha acercado Hermano Esta es la palabra Que el señor ha dado Para hoy Pregunta y respuesta Si usted está de acuerdo Llame Si no está de acuerdo Llame también Para saber quién eres Y por qué no estás de acuerdo Y así Aprendemos más Acuérdense el próximo versículo En Juan 8, 44 Mire lo que dice El salmo Este salmo es importante Por eso Estimé Rectos Todos tus Mandamientos Sobre todas las cosas Sobre el virus Sobre el agua Sobre el temblor de tierra Sobre cualquier tragedia O desafío Que nos venga Estimé Rectos Todos tus mandamientos Dios Sobre todas las cosas Así es como tenemos que actuar Y aborrecí Todo camino de mentira Este virus Tenemos que aborrecerlo Este sistema De Mira que nación Usted va a ver Que va a salir a la luz Que este virus Fue Producido Por amor Al dinero La raíz de todos los males Amor al poder Amor al dominio Para esclavizar La gente China Es una de esas Diez naciones Que dice la Biblia Hermano Que se van a unir Para el anticristo No se olvide de eso Que estarían planificando China Corea del Norte Y Y Dios mío Irán Que pidió La cabeza Del presidente De los Estados Unidos De América Porque quiere poner Los principios bíblicos Aquí En este país Que fue creado Con una constitución Cristiana ¿Sabe lo que dijo? Le dijo a todos Los asesinos del mundo 80 millones de dólares Doy Si me traen la cabeza Del presidente Donald Trump ¿Te imaginas? Como está la mentira Operando Y la gente Ni cuenta Se da El cristiano Que no esté orando Por nuestro presidente Aquí hoy Ese no es cristiano Se lo digo ahora mismo Ese ha creído La mentira también Y al creer la mentira Ya está bajo La influencia De la mentira Y no tiene discernimiento Ni tiene oído Para oír La palabra de Dios Y en el otro salmo Mire lo que dice No No te dejes engañar Pero bueno Ya se me terminó El tiempo De la explicación De la palabra de Dios Es la gran mentira Quiero que se te quede esto La gran mentira De este virus Pero Sabes que la mentira Hay mentiras Que producen muerte Y claro Ha producido mucha muerte Esta mentira ¿Ok? Y esto es lo que tú Tienes que aprender De que no puedes Creer la mentira Y tienes que aborrecer La mentira Que estuvieron Estas tres naciones O más Querían invadir a Israel Y querían invadir A los Estados Unidos También Estaban preparadas Pero el que gobierna Es Dios Y Dios dice Todavía no es tiempo Yo no quiero Que ni un alma Se pierda Pero voy a ver Si la iglesia Despierta O se va a quedar Dormida así Y le van a meter Otra mentira más Y la van a comprar también Porque tú la compras Con el dinero de Dios Cuando la crees Muy bien Ahora abrimos la línea El teléfono a llamar Es 855 627 8711 Bueno Aquí tenemos el primero Que llama Desde Chicago Illinois Y dice así ¿Es Dios El que permitió El coronavirus Hermano Bruno? Ah mire que Mire que directo Está esto Ok A la luz De la escritura Que yo tengo José Definitivamente Dios es El que permite Cosas Claro Y por qué Dios la permite Porque Dios Le dio al hombre El don de elegir El hombre Puede elegir A Dios ¿Verdad? Entregar su vida A Dios Recibir a Cristo En su corazón O él puede elegir Servirse el mismo Amar al dinero Que es la raíz De todos los males El poder Y la fama Y esas tres cosas Se están llevando Oye como los días De Noé Será la venida Del hijo del hombre Entonces yo si creo Que Dios Permitió esto Para que nosotros Aprendamos De que el padre De mentira Ya está funcionando Y que este nuevo Orden mundial Está al lado De la casita tuya Y ni cuenta Te das Quiero que veas Los vecinos Que van a comprar Propiedades Cerca de ti Van a ser vecinos Que tú dices Oye yo nunca he visto Una persona Así como esta Van a tener Van a lucir Diferente A los vecinos Que tú has tenido Antes Escucha esto Que tú dirás Que estará hablando El hermano Bruno Estoy hablando Lo que Dios Me manda hablar Nomás Mira los vecinos Que van a comprar Casas alrededor De tu casa Y la van a comprar Al contado Al contado Tienen más dinero Que tú y que yo Y que todos nosotros Tienen más dinero Ok ¿Por qué? Porque nosotros No hemos 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 amado a Dios Si No te digo Que tú no hayas amado a Dios Tú amas a Dios Pero en cierta forma Has amado más Al mundo Que a Dios Y por eso es que hay Tanta Tanto pánico Tanta mentira Tanta Tanto temor Ansiedad Y depresión Entonces tu pregunta es Hermano José ¿Es Dios El que permitió Este coronavirus? Si Yo lo creo así Lo permitió Él no lo produjo Lo produjo El humano Por amor al dinero Por amor al poder A la fama En un laboratorio Eso se va Eso ya hay Evidencia ya Hay evidencia De eso Pero bueno La gente todavía Ay La gente está Dormida Anestesiada Y Dios quiere Que los predicadores Prediquen la verdad Y no se pongan a decir Lo que ellos quieran decir Y el que no predique La verdad hermano No le va a ir muy bien Le va a ir muy mal Créeme que sí No le va a ir muy mal No le va a ir muy mal No le va a ir muy mal No le va a ir muy mal